Hola, nueva vez nos reencontramos y hoy un día muy especial para todas aquellas personas amantes a la cocina, práctica, sencilla, sin complicaciones, pero con mucho, mucho sabor y con ingredientes que todos podemos manejar y tener en casa. Esa es nuestra práctica para que todos ustedes puedan preparar todas estas deliciosas recetas de manera didáctica y sencilla, pero en el día de hoy es muy especial porque todas aquellas personas que estuvieron participando en la promoción del Día de los Padres gracias a la marca Stanley, pues vamos a tener en el día de hoy, vamos a buscar los ganadores de esos tres, de esas cinco, son cinco mountain bikes que hubo una promoción muy chula que por cada mil pesos de compras en productos Stanley recibes, se recibieron en ese momento un volento con el que pudieron todos participar y vamos a buscar el ganador de las cinco bicicletas que estás viendo ahí, miren que chulo, de verdad yo desearía saber montar bicicletas porque no se monta bicicleta y con una de esas no digo yo, mucho más de ahí, mucho más de ahí, son las cinco bicicletas que mountain bike pues tiene para todos ustedes y la ferretería americana, aquellas personas que hicieron sus compras por valor, por cada mil pesos en compra de los productos Stanley, miren que belleza de bicicletas, una jipeta, que linda, que bueno, bueno, bien, más adelante pues las personas autorizadas tanto de la ferretería como también de la empresa pues van a estar validando cuando busquemos esos cinco ganadores en el día de hoy, mientras tanto pues vamos a cocinar, que vamos a hacer, bueno, vamos a preparar un delicioso chambre, chambre, pero cuando hablamos de chambre pensamos inmediatamente en guandules, pero hoy no lo vamos a hacer de guandules, vamos a hacer un chambre de maíz súper delicioso, le vamos a poner auyama, le vamos mirenlo aquí, el maíz de la famosa, vamos a poner auyama, le vamos a poner yautía, es un chambre de maíz con coco, ¿se imaginan? Dios mío, qué cosa más deliciosa. Aoyama, vamos a necesitar también y muy importante, vamos a preparar unas deliciosas frituritas, o sea, unas frituritas de yautía para complementar ya el menú en el día de hoy. Iniciamos de la siguiente forma, esto que tengo aquí son los plátanos ya pelados y estas son las yautías que vamos a necesitar más adelante para hacer las frituritas. Entonces, para el chambre, tengo por aquí, costillas de cerdo ahumada, entonces yo voy a utilizar cubitos pequeños de costillas de cerdo ahumada, esta que yo no la puedo cortar porque tiene un huesito en el centro, la voy a colocar a un ladito y esa la voy a reservar para un día que yo vaya a darle sabor, por ejemplo, a unas habichuelas o si quiero hacer un locrio o cualquier otro plato que me encanta preparar en casa. Pero, si de repente a ustedes les encanta con todo y el saborcito de los huesitos, pues pueden hacerlo también con todo y huesito. Bueno, si ustedes me autorizan, pues yo le agrego los huesitos. ¿Quieren que le eche los huesitos? Ah, ok, me dijeron que sí por aquí, se fueron con todo y los huesitos. Entonces, vamos a picarlo en cubitos bien pequeñitos, pero al mismo tiempo voy a ir deshaciendo algunas grasitas que me voy a, la voy a quitar de ahí, además el huesito le da muy buen sabor, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ah, ok. Entonces, retiramos toda la grasita. ¿Qué no? Ay, sí, voy a quitarle toda esa grasita de ahí. Aquí hay de todos los gustos. Entonces, aquí vamos y repetimos el proceso hasta concluir con toda la costilla de cerdo. Que de igual forma, pueden hacerlo con lomo de cerdo ahumado. Es un poco más caro, pero solamente vamos a utilizar la carne, o sea, no voy a tener nada de hueso. Y vamos a ver por aquí. Aquí tengo mucho huesito, vamos a ver, aquí tengo otro huesito, ahí vamos. Todos esos huesitos se los vamos a dar a colocar. ¿Saben qué se me ocurre? Que estos huesitos lo que vamos a hacer es colocarlos dentro del caldo, que los vamos a agregar, ¿verdad? Para complacerlos a todos. Ahí vamos. Voy a hacer un caldo bien delicioso y con esto es que le voy a aportar sabor. Le voy a aportar sabor. A ver si tengo más huesito por aquí. Ahí vamos. Y aquí tengo más huesitos. Ya, ahí terminamos. Este es otro más. Más. Muy bien. Hecho esto, nos lavamos las manos, buscamos un cucharón y a divertirnos. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar verduras. Si la entro ancho, si tiene, también le va muy bien. Todo lo que tenga en la nevera. Le puede poner papa, le puede poner zanahoria. Y bien. Entonces, aquí tengo aceite. Vamos a retirarle un poquito del fuego porque está muy caliente. Un poquito de aceite para crear una base. Y voy a añadir aquí mismo. Me le da mucho sabor para que se ahume. Ese sabor ahumado se impregna inmediatamente. Y eso se pone de contento, como ustedes no se lo pueden imaginar. Voy a añadir ahora, inmediatamente, así es como debe de estar, la Uyama. Y le voy a agregar también la Yautía. Ese humo se le pega a todas esas verduras que estoy yo colocando aquí. Y el sabor es mucho más delicioso. Estoy súper contenta. Ahora sí, vamos a mover todo. Guau, qué rico huele. Quisiera yo que estuvieran ustedes aquí. Ahí vamos. La llevo de nuevo al fuego. La había retirado. Estamos muy contentas. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar que se cocine todo. Cuando todo esté bien blando. Principalmente la Yautía. Pues lo vamos a... Miren qué lindo se ve. Y el caldo que está ahí, pues ni hablar. Se lo dejan cocinar a fuego suave. De manera que... Darle tiempo al resto de los ingredientes. Agregarlo ahora. Entonces, próximo paso. Vamos a trabajar ahora con los plátanos. Para los plátanos. Picados también en cubos pequeños. Así. Por la mitad. Y luego por la mitad. ¿Ves? Esto es para que me quede todo del mismo tamaño y se cocinen a un mismo tiempo. Otra vez a la mitad. Dos plátanos verdes. Lo puedes cambiar por guineitos verdes. Le puedes hacer también con rulos. Si te gustan los rulos. Así. ¿Ves? Entonces, ya como bajó un poco la temperatura, pues vamos ahora a trabajar con el resto de los ingredientes. Para esto voy a necesitar agregarle ajo fresco majado. Y le voy a añadir también ají tipo cubanela. Ajo, ají tipo cubanela. Y le voy a añadir a todo esto también. Voy a buscar la cuchara que está aquí. Mezclo de nuevo. No se imaginan ustedes lo rico que es esto. Vamos a agregarle ahora el caldo caliente. Aparte de esto, cuando rompa el hervor, le voy a agregar los plátanos. Le voy a agregar también el maíz. Y al final, casi, casi al final, es cuando le vamos a agregar ya la leche de coco. Si le pongo la leche de coco de ahora, se me va a consumir demasiado. Así. Para darle sabor. sal, sal, pimienta, naranja agria y ya saben. Lo pueden hacer también partiendo de tocineta frita. En la misma tocineta, en la grasita de la tocineta, pues hacen el mismo proceso. y por supuesto, al final también, yo voy a agregar ahora los plátanos y voy a agregar también maíz. Voy a agregar una parte del maíz ahora y la otra la voy a agregar más tarde. Así. Voy a mover un momentito y todo ese sabor se va a ir impregnando ahí. ¿Ves cómo se ve? La oyama empieza a ablandarse y a desprender todo su sabor. Al igual que la yautía amarilla con todo su sabor y su almidón. agrego maíz. Recuerden que tengo tres latas. Voy a agregar dos y la última la voy a añadir ya al final. Bien. Ahora sí. Momento de que todo esto rompa el herbol. Si vas a necesitar un poco más de agua caliente, lo que te recomiendo es tener al lado, como ya yo tengo por aquí, ven a verlo. Recuerden que este es el agua más el caldo de pollo que yo tenía aquí y aquí mismo le agregamos las pisecitas de los huesitos de la misma costilla que lo tenemos por ahí. Si necesitamos, si necesitáramos un poquito más de agua, pues le voy a agregar de esta misma y así mantenerlo bien, bien hidratado. Bien. Nos ponemos en orden, acomodamos todos. Recuerden que tenemos ya más adelante la rifa de los ganadores que estuvieron participando en el concurso de las cinco mountain bike gracias a los productos Stanley y también a la ferretería americana que hacen posible este concurso. Mucho más. Tras la pausa, esto es clases de cocina. Les esperamos. Ahora sí se puso contento. ¿Verdad que sí? Miren cómo se ve y cómo queda, cómo va a quedar. Miren cómo se ve ya ese color, digamos, amarillito. Eso, miren. Más de... Mira, mira, mira. Para que tengas una idea de cómo va a quedar. Cuando ya todo eso esté bien espesito, esté todo unido, ay, qué rico va a quedar. Le voy a agregar un poquitito de sal, no mucho, es para que vaya absorbiendo sal. Tranquilito ahí. Lo dejamos cocinar semi tapado, así. Listo. Vamos ahora a trabajar con el resto de las recetas. Voy a armar por aquí. Tengo un huevo, tengo también ajo y voy a armar primero un atado de verdura para agregárselo también a esa delicioso chambre. ¿Verdad que sí? Un chambre en vez de guandule es de maíz. ¿Verdad que sí? Queda riquísimo. Y recuerden que tenemos pendiente agregarle el coco más adelante. A mí me encanta la comida con coco. Todo lo que lleva coco es delicioso. Y si lleva docineta mucho mejor. Vamos a buscar más verdura. La vamos a dejar ahí tranquilita porque más adelante la vamos a estar utilizando. vamos a colocar esto por aquí y vamos a trabajar ahora con las frituritas de yautía. ¿Qué sí lleva? Blanco. ¿Qué es el blanco? Cilantro ancho. Ah, lacón. No, no, no. Me están preguntando que si lleva lacón de cerdo pero venden el lacón de cerdo que bueno que me lo recuerde y es muy buena sugerencia. El lacón de cerdo lo venden empaquetadito ya en cuadritos en el submercado nacional. De hecho, ya viene una pata empacada al vacío del lacón de cerdo. Sí le puede poner lacón de cerdo, le pueden poner como ya le dije chuleta, pollo ahumado, lo que tengan. Quedan riquísimos. Muy buena sugerencia, de verdad que sí. Vamos ahora con las frituritas. Para esto, las de yautía. Procesado de alimentos. Como saben, de KitchenAid. Y lo que voy a hacer aquí es colocar yautía blanca, preferiblemente. Si consiguen de la lila también, no importa. Y vamos a cortar todo esto en trocitos pequeños. Lo vamos a procesar. Aquí tengo otro más. Pueden hacer estas frituritas también con ñame, que es también la que hacemos en casa con yuca, pero claro que a la yuca le ponemos azúcar, le ponemos un poquito de materia grasa, le ponemos también anís, el dulce y queda muy bueno. Entonces, le cogemos por aquí y vamos a ver ahora, dependiendo del tipo de yautía que tengamos, va a depender mucho si le vamos a agregar más o si le vamos o si está bien así con esta cantidad. Vamos a procesar y en un momento una bullita nunca está de más. vamos a ver la consistencia creo que sí, hay que rico huele, cuando lo destapé huele mucho al, no vengan que huelen, miren como debe de quedar, debe de quedar una consistencia así, que quede entre grumosita y casi casi una pastica, ok, con esto yo voy a hacer esa deliciosa fritura, que otros sabores le podemos poner, muchos, por ejemplo, le puedes poner cebolla rallada, le puedes poner perejil, un cilantro también, a mí me encanta cocinar con un cilantro, cuando digo cilantro me refiero a la verdurita, que también para el cibao le dicen recao, ¿verdad? y aquí en la ciudad le dicen verdecito, o sea que es prácticamente lo mismo, un poco más, ya al final le vamos a poner la sal, sal al gusto y con esto vamos a hacer una friturita que quedan súper deliciosas y bien crocantes, listo, vamos a ver ahora, colocar la mezcla por aquí y agregarle sal, vamos a buscar la sal que la tengo ya lista por aquí y el sonido me indica que casi, casi debo ir a ver ya, ok, ahora sí están listas, miren cómo debe de quedar, se fríen muy bien, lo vayan ustedes a creer, porque el huevo me permite obviamente aglutinar todos los ingredientes, un poquito de sal y el huevo es quien me va a permitir que todo se pegue, que cuando yo vierta todo aquí en el aceite caliente, pues, huele, ese ajo me tiene, que es lo que le da el sabor a esta mezcla, este debe quedar así como cuando hacemos pasteles en hoja, verdad, así, bien, mientras terminamos de organizarnos, pues, vamos ahora a ver cómo está, vengan a ver, está súper contento, ya lo van a ver, mírenlo aquí, miren, miren, está tan contento que le voy a bajar el fuego, miren cómo se ve, miren nada más, tuve que bajar un poquito el fuego, va, miren cómo empieza a espesar, tanto la aoyama como la yautía blanca, empiezan a espesarlo, al igual que también los pedacitos de plátanos verdes, que le va muy bien a esto, y listo, bien, vamos a darle su tiempo correspondiente, ya en ese punto es cuando ya le vamos a agregar la leche de coco porque ya casi, casi está todo blandito, vamos a agregarle la leche de coco y ahora que se va a poner bueno de verdad, rompe el hervor nueva vez, lo dejamos espesar, que se cocine ahí tranquilito, vamos ahora a colocar una bandeja con una sartén, perdón, con una sartén con abundante aceite, más sola canola que me cubra ligeramente las frituritas que voy a hacer, vamos a una pausa, cuando regresemos más clases de cocina, bien, vamos a empezar con las frituritas, para esto, aquí no es necesario que las sumerjan, esto es, ahí vamos, esto se cocina de una vez, son súper fáciles, y aquí vamos, la dejan caer así, con una cucharada, es suficiente, y la dejan tranquilitas, ahí, que ya se cocina, se van a dorar, muy lindas, y ahí van, eso es, y mientras se van cocinando, pues vamos a ver aquí, vengan conmigo, a ver ya, cómo sigue el chambre, miren, cómo está el chambre, está bien espeso, y ahora le voy a poner, le vamos a poner ya el cilantro, entonces, miren, cómo se ven, miren así, hermoso, con ese toque verde, así, muy bien, ahí vamos, qué le falta, solamente nos falta por agregarle, nos falta por agregarle, a este delicioso chambre, saben, qué le vamos a poner, sal, y le vamos a añadir también, naranja agria, aquí vamos, un toque de naranja agria, y le vamos a poner un toque de sal, ahora sí, miren cómo está, notaron que se espesó perfectamente, miren cómo se ve, delicioso, que rico, voy a ponerle ya por último, la última lata de maíz, ¿se recuerdan? y ya tenemos, y ya tenemos, y ya tenemos, unos dos minutitos más, ¿quién quiere probarlo? oh, sí, todo lo vamos a probar, miren, te voy a, te voy a poner un poquito más de cerca, para que vean cómo está, miren cómo se ve, miren nada más, miren nada más, riquísimo, ese sí es un verdadero chambre, de guandules, sí, baeño, ¿verdad que sí? va a hervir un poquito más, se va a tomar unos minutitos más, y ya estará casi, casi listo, lo que tengo por aquí, son dos platos para servir, recuerden que vamos a tener, más adelante, los invitados especiales, que van a buscar, a sacar a través, de una tómbola que tenemos, de aquellas personas, que estuvieron participando, en el concurso, para el día de los padres, de la promoción, Stanley te pone en forma, pone en forma papá, aquellas personas, que estuvieron comprando, los productos Stanley, por cada mil pesos de compra, que estuvieron haciendo, de los productos Stanley, recibieron un boleto, y con el que pudieron todos, entrar a la urna, para participar, y van a ganarse, más adelante, cinco personas, cinco bicicletas, mountain bike, así es que, eso lo vamos a, descubrir, más adelante, ya tendremos, a todas las personas, invitadas aquí, a la abogada, notaria público, también un representante, por la ferretería americana, y también, un representante, de los productos Stanley, eso y mucho más, tras la pausa, no se mueva, porque usted puede ser, el ganador, o un familiar, y usted le avisa, y lo llama, así es que, ¿qué les esperamos? Una de esas, mountain bike, puede ser usted, puede ser suya, es suya, prepárese, si es suya, y no conocemos, tiene que enseñarme, a montar bicicleta, porque yo no sé, y yo estoy muy contenta, de recibir invitados, muy especiales, pues voy a hacer pasar, al señor, William Silva, quien es representante, de marca Stanley, que está con nosotros, al señor, Gabriel García, quien es representante, de la ferretería americana, hola señor William, ¿cómo está usted? Y también, a la doctora, Patricia de la Rosa, quien es abogada notaria, del Distrito Nacional, bienvenidos todos, que vuelve a tenerlo, muy bien, nosotros muy contentos, de que nosotros, como medio, le demos la buena noticia, a todas las personas, que hicieron posible, que esta rifa, pues se llevara a cabo, además de todos esos participantes, que están ahí, ¿verdad que sí? Cuéntame, Gabriel, la americana, que motivaron los televidentes, a los consumidores, para que vengan a la tienda, y por supuesto, con este tipo de concurso, mucho más. Bueno, primero de todo, queremos dar las gracias, a los concursantes, que pudieron conseguir su ticket, y ponerlo en la rifa, muchas gracias por eso, de parte de la ferretería americana, y del señor William Silva, aquí, que es representante, de la marca Stanley, aquí al lado de mí, también tengo la doctora, Patricia de la Rosa, que es la abogada notaria, del Distrito Nacional. Muy bien, el señor Silva, por favor, representante de los productos, que son tan útiles, en, bueno, en mi casa, le cuento que en mi casa, hay una caja de herramientas, y la mayoría, son desamargadas, porque mi esposo, las consume, y por supuesto, yo también, por favor. De seguro, me imagino que son Stanley. Claro, por eso le digo. Somos una herramienta, o sea, líder en el país, en el país, y prácticamente en el mundo. Qué bueno. Bueno, ahorita le damos las gracias, y damos prácticamente, respondiendo la fidelidad, de los clientes, en haberlo obtenido, o sea, escogido nuestras marcas. Perfecto. Y nos sentimos muy contentos con esto, y bueno, adelante con los cinco ganadores. Que es, claro que sí, Claro que sí, ante todo, la doctora Patricia es quien va a validar, que todo sea correcto, ¿verdad doctora? Sí. Bien, pues aquí tenemos ya, miren qué cosa más linda, tenemos por aquí, ven Gabriel, que yo voy a retirar, y tú vas a leer, y la doctora va a validar. Sí, mira, una cosa antes de que empecemos, para que sepan los concursantes, si el nombre es repetido, no se aplica el ticket, o sea, solamente se puede ganar una bicicleta, por concursante. Muy bien. Y no solo eso, tiene que tener la cédula, la cédula de identidad también, el número, en el ticket también, para que sea valido el ticket. Doctora, correcto. Ay, mano linda, compromiso, me tienen que ayudar, enseñar a montar bicicleta. Bueno, para los que ganen, los ganadores de la bicicleta, tienen que venir a la ferretería americana, sucursal John F. Kennedy, al departamento de mercadeo, y ahí le entregamos a ustedes la bicicleta. Muy bien, entonces, de 8 a 6, de 8 a 6 de la tarde, o sea, las bicicletas van a estar aquí, miren, eso por si acaso hay alguno pegado, o sea, yo tengo muy buena fe, de que me van a enseñar a montar bicicleta. Qué bueno, vamos a buscar uno del centro, por favor, doctora. A ver, ¿y quién es la primera? O el primero. Por favor, el primero, o primero. ¿Tiene cédula? Sí. Hugo Manuel Abreu González, el primero. Hugo, vamos a repetir el nombre, por favor. Hugo Manuel Abreu González, ¿La cédula la tiene ahí? La cédula es 001-184-602-61. Perfecto, Hugo, felicidades. Ya tú sabes, Hugo, muy bien. Entonces, próximo participante, próximo ganador, ay Dios mío, vamos a buscar de la esquinita de aquí, porque de una vez dicen, de la esquina, del centro. Nombre y cédula, por favor, vamos a ver. Luis Miguel Feliz Albuquerque, cédula 001-148-943-22. Perfecto, tenemos el segundo, dos hombres, vamos a esperar si encontramos una dama aquí ahora. ¿Puedo ver la cámara? Claro que sí, vamos a chequear, este es el primer ganador, ¿dónde está? ¿En qué cámara? Vamos a ver, aquí tenemos el primer ganador, ese es Hugo, ¿verdad? Y aquí tengo el otro ganador, que es Luis Miguel, ¿verdad? Muy bien, vamos a estar contactándolo. Entonces, sacamos uno del centro, uno de tequina, ahora uno de tequina, porque son cinco. Llevamos dos, faltan tres. Por favor. Frank Julio Varela Cortés, número de identificación 001-127-886-58. Muy bien, correcto doctora. Muy bien, vamos a colocarlo así, para respetar su teléfono. Aquí está la cédula, más el nombre de Frank. Frank, tienes una mountain bike, espero que tenga niños, y la disfruten. Tenemos tres, ahora vamos en esta esquinita de aquí, movemos de nuevo, muévelo, muévelo. Aquí vamos. Por favor. El cuarto ganador. El cuarto ganador. Correcto. Raúl Burgos. Número de identificación 001-115-561-89. Permítame. Raúl, felicidades. Aquí tienes tu mountain bike también, y aquí está. En pantalla, el nombre de Raúl Burgos, más su número de cédula. Perfecto. Muy bien. El último. Mucha suerte. Lo lamento. Ay, Dios mío. El quinto ganador. Esa es una jipeta, esa mountain bike. Ay, ojalá, sí. Manos limpias. Aquí vamos. Vamos. Por favor. Vamos, ¿sabes? Otro. Otro hombre. Andrés Santos Paulino, 001-081-564-89. 4-5-6. Perfecto. Vamos a ponerlo por aquí. Andrés, muchas felicidades a todos los ganadores de esta maravillosa promoción que con motivo del Día de los Padres, la ferretería americana, junto con la marca Stanley, pusieron en forma a papá, y por cada mil pesos de compra en productos Stanley, pues pudieron todos ellos, por favor, participar y estar aquí dentro de este envase donde todos tuvieron la oportunidad de participar y como ya vieron, fue una realidad, fueron cinco bicicletas de la marca Mountain Bike que todos deseamos tener una, hasta yo. O todos, porque yo ni de ruedita en los lados tengo. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad que muy complacido y en nombre de la ferretería americana, muchísimas gracias por confiar en nuestra marca para hacer una alianza estratégica tanto con la americana como también con los productos Stanley. Así es que muchísimas gracias. En un momentito vamos a estar degustando, ¿le parece? Sí, sí, huele increíble. Huele rico, ¿verdad? Bien, bien, qué bueno. Entonces, retomando lo que tenemos por aquí, me voy a lavar las manos porque tengo que servir ya todo lo que hicimos en el día de hoy. Preparamos un delicioso chambre de guandules versión maíz, ¿verdad? Entonces, yo tengo por aquí un envase y aquí es donde yo voy a servir esta haricura, pero antes miren cómo ha quedado. Yo les recomiendo, miren cómo se ve. Uy, uy, uy. Déjenlo ahí un ratito que voy a buscar un cucharón hondo para servirlo. Primero, si te gusta con mucho tropezoncito como a mí, así, vamos para allá. Aquí tengo uno. Ay, que te gusta con esos tropezoncitos, ¿verdad que sí? así. Eso es. Y vamos a poner unos trocitos de lacostilito. Vamos ahora a servir el caldo que aquí hay que estar todo ese delicioso sabor. Riquísimo, súper fácil, sin complicarnos, ¿verdad? No nos compliquemos para nada. Esa no es la intención. Vamos a servir otro más. Eso es. Oh, Dios. Listo. Vamos directo al plato donde vamos a servir todo. Miren, ese es el tuyo, ese es el tuyo. Y este lo voy a colocar por aquí con un poquito de verdura que quede bien bonito. Y esta por aquí también. Y, muy importante, miren las frituritas cómo quedaron, ¿se recuerdan? Mirenla ahí qué linda queda y súper deliciosas. La voy a colocar ahí. Disfrútenlo, compártanlo, háganlo, que yo les garantizo de que van a disfrutar de un plato súper delicioso, sin complicarnos para nada. Nosotros somos clases de cocina, felices de recibirlos aquí como siempre, con la buena intención de que aprendamos todos a hacer recetas bien fáciles. Un poquito de picante opcional y listo. Si te gusta la cocina, te invito a que te quedes con nosotros todos los días a las 10 en punto aquí en TELES Radio América. Te esperamos aquí en clases de cocina. Me voy preparando, voy de fiesta esta noche, mis amigos ya me dicen preparamos el desorden, ando bien vestido con billete para el derroche y ya voy pensando en la ruta para esta noche. Y tú que no vas, yo te diré cómo nos fue, te contaré al amanecer. Y tú que no estás, hoy no acabaré, mañana puede ser, con el desorden, olvido, lo que da vuelta en mi cabeza, es que esta noche estoy de fiesta, son la dos hora es que empieza, qué está pasando, Cristo ya me está gustando La mujer es sin vergüenza Santo Domingo está de fiesta Yo estuve pensando que esa noche quiero hacer mil locuras No